Uno, tiempo, yo voy a hablar de finidad triche, que este payaso solo me cuenta chistes, pero este loco solo me cuenta chistes, por eso que en este país el talento ya no existe. No chistes, pero yo salgo adelante, cuando mi chiste fluyo sobre el parlante, a mi corvo de salón le dice chistes, pero si fuera extranjero diría que nivel tan impresionante. ¡Todo impresionante! Yo estoy resentido, de que te falle servicio y no tiene sentido. Tu hermano, yo tengo adolescencia, pero chistes, chistes, y no te dejaste la coherencia. Es tranquilo, que yo siempre ando con mi valentía, y hoy día le voy a exponer, mira su cobardía, porque los de razones se ponen buenos, pero solamente son buenos, sacando fulería. Y este yo le mando, lo he indicado, y luego me echando a tu hermano, tu hermano, no lo pongo sin, habla de valentía, se postura escuchando a Valentín. Valentín, soy el que yo siempre dejo inerte, yo lo de Valentín, porque soy el hijo del corazón valiente, lo siento, como va a tener lo suficiente, es mejor que me traiga un aginete. Es un aginete, con otros dos caballos, en el corazón lo conseguimos en las manos, porque soy un aginete, para qué, si tú solo quieres, comerle su paquete. Tranquilo, que no te cobardes, tengo gote, lo siento, represento a Raquel, viene del norte, lo siento, cuando tú ya ponte, él es mi caballo, y hoy día yo soy un quijote. ¡Dios! ¡Dios! La rap tica ya estoy con tristeza, lo siento, hoy día yo lo saco como pobreza, ante la movida verdadera, pero lamentablemente hoy día lo famosa que pesa. Esto que pesa, y eso lo dice a diario, el labral de pobreza para hacerse millonario, no entiendo, hermano, esto que te va, tú no eres creativo porque no creas nada de rap. Ya sabes que mi estilo ya te voy a demoler, el peruano siempre ha buscado, siempre ha vencer, todo su miedo, por eso se hace millonario, como tu viejo, y como el viejo te dio de comer. Te dio de comer porque yo sí pasé hambre, te hiciste millonario robando en el pura sangre, ¿me entiendo? Te lo hago a la sangre, yo soy participante, y él es un cómico ambulante. ¡Despérate, hermano, que yo soy popo de ching! Lo siento, hoy día ya mejoro, ya me ching, está bien, yo lo quedo con el pura sangre, y tú solo me bajas a la movida porque eres un pulpín. Pulpín, que mi ching me desacas, y le voy a su ching porque es Mr. Popo, versión sacra. ¡Soy más plato con tu impulso, y hoy día saco tu ching, pero tu cara con tu ching! Ya sabes que mi estilo no te sorprende, yo soy Mr. Popo, pero hoy día me cacho mi grande. Sabes que mi estilo es suficiente, lo siento, se gopú con mi callo, que el token te arremete. Y este dice que sorprende, entiendas, que sorprende, entiendas, va a comprarse prendas. No sé que dijiste, no te entiendo, pero sabes que mejor quédate en tu casa jugando a la lintera. Ya se bajó, eso tiene improvisación, ya ven, le gané toda su imaginación. No le saben que con vos, que él es homosexual, y en la cama siempre hacen la fusión. La fusión, no hago el rap, para que se duquen, saben si yo hago el rap, para que se duquen. Yo no voy a hacerle el cabote, para que se duquen. Yo estoy feliz porque manita ha venido el suque. César, creativo. César, pasa.